Buenas tardes a todas, a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro virtual que estamos organizando de debate, de discusiones. Hoy nos volvemos a encontrar para debatir en este caso la rebelión antirracista que está ocurriendo en una de las potencias más importantes imperialistas en Estados Unidos, que tiene que ver con la rebelión alrededor de la pelea del Black Lives Matter, una rebelión que surgió a raíz del asesinato a manos de la policía de George Floyd, que hizo detonar la rabia social, una rebelión que comenzó en un estado pero que llegó a todos los estados de Estados Unidos, que traspasó las fronteras, que llevó a movilizaciones enormes alrededor de todo el mundo, en apoyo y en solidaridad a esa pelea enorme. Y hoy nos encontramos organizando esta jornada para debatir sobre ese proceso enorme que se está dando. Vimos manifestaciones de todo tipo, vimos movilizaciones enormes, pero vimos cosas realmente hermosas, como fueron niños y niñas movilizando, exigiendo justicia, vimos estatuas de esclavistas ser tiradas al río, lo vimos a Trump correr al búnker escondido de miedo. Bueno, y en ese marco es que organizamos esta charla. Como corriente internacional, revolucionaria, nos parece que es importante y que queremos aportar a estos procesos que son profundos, que tienen una magnitud enorme, y aportamos en la acción, siendo parte de las movilizaciones, por ejemplo acá en Argentina realizamos una movilización el 2 de junio, pero también queremos aportar desde el debate, desde la reflexión, porque estamos convencidos y convencidas que hay que conocer la realidad en profundidad para poder transformarla, para poder dar la vuelta. Así que este es el aporte que hoy desde la corriente internacional, socialismo y barbarie, y desde el nuevo MAS queremos traer. Hoy la charla va a estar a cargo del compañero Roberto Sáenz. El compañero es dirigente de nuestra corriente internacional, socialismo y barbarie, una corriente que viene creciendo alrededor de todo el mundo, en América Latina, en Europa, y es también dirigente de nuestro partido acá en Argentina, del nuevo MAS. Pero antes de comenzar la charla, tenemos el agrado de recibir un saludo de nuestra compañera Manuela Castañeira. Muy buenas. Manuela es dirigente también del nuevo MAS de las Rojas, es nuestra referente pública, ha sido precandidata, la única precandidata mujer en las elecciones presidenciales, y eso para nosotros y nosotras es un orgullo, es una compañera que está en todas las peleas, y que hoy nos va a dar un saludo antes de comenzar esta charla. Así que sin más, te paso la palabra Manu. Muchísimas gracias. Bueno, qué bueno, se siguen sumando todos, todas y todes por las redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos desde ahí. Yo sé que están siempre atentos y siguiendo todas las novedades desde el punto de vista de los trabajadores, las trabajadoras, el movimiento LGBT, la juventud, que siempre tratamos de traerles, y de lo que pasa en el mundo también. Así que les agradezco por seguir sumándome, sumándose, ahí veo a todos los saludos y cómo siguen atentamente las novedades. Bueno, hoy es un día muy importante, estamos haciendo esta charla que va a dar Roberto. Yo quería pasar, saludar, dejar un saludo a esta actividad antes, porque realmente hay una pregunta un poco. ¿Por qué nos interesa la rebelión en Estados Unidos? Nos interesa muchísimo. En primer lugar, porque se trata de la primer respuesta desde el punto de vista, desde las fuerzas de la izquierda a la pandemia. Tiene que ver con la pandemia que hoy haya una rebelión antirracista profunda en Estados Unidos. Tiene que ver con que lo que venía imperando predominantemente era que la vida de nadie tenía valor. La vida de los trabajadores, del correo, del transporte, de la salud, que se llevó más de 100 personas, 100.000 personas en Estados Unidos y arriba del millón de contagios. Hoy hacia las cuentas y más del 20% de las víctimas fatales por el COVID-19 residen y fueron de Estados Unidos. Muchísimas de esas víctimas fueron de la comunidad afroamericana. Y eso también ha generado una gran indignación y las movilizaciones en dicho país. Veníamos escuchando un discurso mundial que hablaba de la economía, que hablaba de los empresarios, que en realidad hablaba de la ganancia, mientras la vida de los trabajadores y las trabajadoras se escurría entre las garras del COVID-19, que no eran otras garras que las del capitalismo, que las de la sed de ganancia. Y en ese marco es que empieza también y crece y sucede esta ebullición en Estados Unidos, esta verdadera rebelión antirracista que apoyamos por lo importante de la causa y por lo profundo también de la rebelión. Entonces, todo ese tipo de respuestas que pongan sobre la mesa las consecuencias del COVID-19 para los trabajadores, para los explotados y oprimidos, para la comunidad afroamericana en particular, en este momento son nuestras banderas y queremos tomarlas. Queremos salir a la calle por ese tema, queremos hablar y queremos reflexionar. También nos parece importante señalar, a veces en nuestro país tienden a querer cerrar las fronteras de los asuntos que parecen importantes, pero es importante señalar que en todo el mundo empieza a haber solidaridad y movilizaciones antirracistas. Habíamos comenzado en un momento desde el movimiento de mujeres, diciendo, bueno, es uno de los principales movimientos sociales que cruzan las fronteras. A este fenómeno luego se sumaron las juventudes que vienen luchando como movimiento anticambio climático o por la ecología. Bueno, ahora se despierta y se construye un movimiento juvenil con características antirracistas y anticolonialistas en el mundo entero. Son las nuevas generaciones en Estados Unidos, pero también son las nuevas generaciones en Bélgica, en París, incluso en Alemania, en Inglaterra, en muchísimos países en Nueva Zelanda, muchísimos países también imperialistas, aquellos jóvenes salen a tirar abajo las estatuas de los colonialistas. Esa solidaridad internacional, ese nuevo movimiento, nos parece clave y nos llena de futuro, nos llena de perspectiva y creemos que hay que reivindicarlo profundamente. También nos parece importante salir a las calles y hablar de Estados Unidos, porque en el contexto en que Argentina, otros sectores sociales también salen a las calles, nosotros queremos diferenciarnos y tenemos un mensaje claro. Tenemos más en común con George Floyd que con Vicentín. Tenemos más en común con cualquier oprimido del mundo, no importa su nacionalidad, que con un estafador representante de las patronales. No importa que tenga la misma nacionalidad en el DNI que yo, que Roberto, que Marina, o que cualquiera de ustedes del otro lado de la pantalla. Nosotros y nosotras y nosotres reivindicamos contra el falso nacionalismo, el internacionalismo de los oprimidos, el internacionalismo de levantar banderas por la justicia, contra la explotación, contra la opresión y por el conjunto de nuestros derechos. Y queremos ser parte de esa ola mundial que empieza a gestarse, que levanta banderas de libertad, que levanta las banderas del antirracismo y porque lo hace también de manera activa. Hay muchas frases circulando de Angela Davis, de activistas y demás. A mí me parece muy importante esta, que no solo basta con no ser racista, lo necesario es ser un antirracista activo, si lo que se quiere es cambiar y transformar las circunstancias de opresión y explotación que nos rodean. Entonces, entre muchos motivos, me preguntaron mucho por qué salen por George Floyd, por qué salen por Estados Unidos, por qué salen por algo que está lejos. Bueno, salimos porque eso está muy cerca. Y es las banderas de los oprimidos, en este caso de una olla que se destapa en relación a la enorme sensibilidad y la lucha necesaria de construir contra el racismo, contra todos los vestigios esclavistas en Estados Unidos, pero en el mundo entero. Porque su intento de colonialismo también repercute sobre América Latina y sobre muchas naciones oprimidas. Hay que barrer las fronteras que separan a los trabajadores blancos de los trabajadores negros, de las mujeres, de los trabajadores amarillos, de los trabajadores de cualquier color. Nuestras banderas son internacionalistas, nuestro programa es el de todos los oprimidos. Así que, entre tantas cosas, por ese motivo salimos a la calle. Yo quería hacer este humilde aporte, esta visión de por qué nos apasiona tanto el tema como juventud, por qué nos sentimos tan comprometidos y comprometidas con esta lucha y la tomamos tan humana y seriamente. Y bueno, sin más, los dejo en todas, que sigan en todas las redes sociales, que ya sé que están ahí, que aporten con sus preguntas. Yo también voy a dejar sin duda las mías en esta importante charla que va a estar llevando adelante Roberto. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación a sumar este saludo y que vivan las luchas internacionalistas. Bueno, muchas gracias, Manu, por el saludo. Muchas gracias por tus palabras. Ahora, bueno, vamos a dar comienzo a la charla. Antes de arrancar, les cuento que Roberto va a hacer su intervención. Cuando él termine, yo le voy a pasar las preguntas que ustedes nos manden a través de las redes sociales. Así que pueden preguntar, comentar, todo lo que les parezca. Y cuando termine la intervención de Roberto, vamos a abrir esas preguntas para dar un poco el debate. Así que, bueno, sin más, te paso la palabra. Ok. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Te agradezco mucho, Mari, y mucho a Manu, la presencia acá, el saludo y la presentación. Es un poco raro, ya lo hemos dicho cuando hicimos la jornada del pensamiento socialista, es un poco raro esta situación así de tener que hablarle a las cámaras, está bien, y tener que hablar por redes y no poder hablar en vivo y en directo con los compañeros, con las compañeras, etc. Pero, bueno, sin embargo, estas son las condiciones, y sin embargo, un poco, como vamos a hablar de algo bastante cálido, que es la rebelión popular en Estados Unidos, seguramente, aunque en Buenos Aires en este momento está bastante fresco, seguramente vamos a entrar igual así como en calor. Lo primero son dos o tres definiciones, así como muy simples, pero que hay que establecer. Básicamente son tres definiciones. Primero, que evidentemente no de todos los días que estalla una rebelión popular en Estados Unidos. O sea, no sé, los que me están mirando, los que saben, o sea, un proceso de revuelta, de rebelión, de levantamiento popular, digamos, independientemente de sus límites, etc., que recorra, digamos, de costa este a costa este, norte a sur, en Estados Unidos, que sigue siendo la primer potencia mundial, no es algo de todos los días, ¿está bien? Entonces, evidentemente se carga un montón de significados y de consecuencias y características que eventualmente no es fácil evaluar, incluso no es fácil evaluar a cierta distancia, etc., pero que posiblemente los que nos están mirando sepan de que en Estados Unidos hubo una revuelta así, una revuelta así, no se vive en los años 60, 70. Es un poco la lógica de la lucha de clases, digamos, cuya temporalidad es apasionante, interesante, tiene su particularidad. Las temporalidades históricas no ocurren cosas todos los días, ocurren grandes procesos, después pueden venir grandes bajones, etc., pero que este proceso de despertar, que tenía antecedentes, pero que esa circunstancia de revuelta se procese, digamos, en Estados Unidos a 40 años, aquellas imágenes históricas de la rebelión de los derechos civiles de la población de color, de la lucha contra la guerra de Vietnam, del movimiento de mujeres, de la conquista del derecho al aborto, etc., está indicando algo muy profundo. ¿Cuán profundo? Nadie sabe, o sea, no sabemos cuán profundo es. ¿Está bien? Pero que está sucediendo un país muy grande, muy muy grande desde Estados Unidos, y que se dé una rebelión popular que atraviesa de cabo a rabo el país, que de costa esta a costa esta, ¿se entiende? No es fácil, en los países más grandes, por ejemplo, tengo también presente a Brasil, por ejemplo, en mi cabeza, no es fácil que en los países más grandes se dé una simultaneidad de la rebeldía. Solo eso ocurre cuando es muy profundo el proceso. Quizás a la, digamos, de nuestra corriente, que tiene origen en Argentina, etc., que tiene mucha centralidad en Buenos Aires, y eventualmente Córdoba y Rosario no nos parezca tan significativo, pero tiene que ser profundo el proceso, tiene que ser profundo el racismo y el sentimiento contra el racismo, como para que estalle, en cierta manera, el país entero. Eso es la primera cuestión, además de lo que dijo Manu, que estuvo muy bien, de las reverberaciones de esto en París, en Londres, en Australia, en Alemania, cómo la población oprimida, digamos, de color, Magrebí, en París, se movilizó y tomó estas banderas, cómo impacta también, por ejemplo, la población de Colón de Brasil, que es un tema, un tabú en Brasil, que no se habla de que Brasil también vivió la misma esclavitud ante 400 años, etc., cómo esto ha reverberado en todas partes del mundo y puesto en marcha una juventud, etc. O sea, estamos hablando de un suceso mundial, un acontecimiento mundial, que podríamos agregar más cosas, pero no quiero hacerlo tan largo acá, pero es evidente que es como que la ola de reviones populares que viene ocurriendo en el mundo hace varios años, y que se volvió a despertar en el 2019, como que da la vuelta al mundo y termina golpeando las puertas a Estados Unidos. Eso es lo primero. Lo segundo, que es muy, muy importante, es la velocidad en la cual una de las pandemias capitalistas más genocidas, que es el caso de Estados Unidos, que recién decía Manuela, que se ha cobrado la vida ya de 120.000 muertos, la velocidad en que se ha expresado ha tenido inflexión a izquierda, una respuesta por izquierda. Eso recién lo decía Manu, pero la rebelión popular y también, digamos, el levantamiento de las cuarentenas en determinados países, sobre todo en el norte del mundo, porque acá estamos a dos tiempos, en América Latina estamos en otra temporalidad, digamos, en otra temporalidad. Es como que había una explosión de vida. O sea, la rebelión popular en Estados Unidos es una inflexión izquierda. Muchísimos filósofos hablaban de que solamente se podía ver tendencias a derecha y la pandemia misma fue un golpe, digamos, por derecha, del tipo reaccionario, la enfermedad, su producto del capitalismo, el atrofiar la movilización popular, el dificultarla, el distanciamiento social por razones sanitarias, pero también instrumentalizado por los gobiernos de punto de vista político, la sensación de situación abrumadora, digamos, etc. es un dato muy significativo que habla de las tendencias en obra, no solo a la reacción, sino también a la rebeldía, el hecho de que Estados Unidos explota por izquierda. Estados Unidos explota por izquierda y ese dato político es un dato político muy importante a alcance internacional. Después lo voy a retomar, pero el dato político es el siguiente, aunque no podemos saberlo con determinada distancia, aunque tenemos contacto también con compañías y compañeras de Estados Unidos, aunque estamos siguiendo los acontecimientos, etc., pero todavía es difícil de medirlo, pero es factible que el actual rebelión popular haya herido de muerte o esté hiriendo de muerte a Trump. Y ese dato es un dato importante, porque Trump electo, si no me equivoco, a finales del 2016, ¿no? A finales del 2016 y que asume a comienzos de enero del 2017, marcó, digamos, el punto culminante de un giro reaccionario. Reaccionario, son hijos de Trump los Bolsonaro, también son hijos de Trump los Piñera, son hijos de Trump todos los gobiernos más reaccionarios, capitalistas, pero más reaccionarios que en el mundo hay, y que el gobierno de Donald Trump, aún si va a haber mediación, etc., intento llevar todo el terreno electoral, esté sufriendo semejante cachetazo desde la movilización popular en las calles, eventualmente, es lo que les digo, configuro una inflexión izquierda, que sea de manera más mediada o no, eso después lo voy a retomar, introduce un elemento nuevo, un elemento izquierda, ¿está bien? Posiblemente en nuestros países, digamos, donde no se han desatado ese tipo de movilizaciones, porque Estados Unidos se impactó mucho en Europa, etc., Australia, etc., no es que se desató una movilización masiva en la Argentina, o mismo, por ejemplo, en otros países de América Latina, o mismo México, etc., ni tampoco en Brasil, aunque hay más movilizaciones en Brasil contra Bolsonaro, pero también hay un problema de temporalidades, nadie puede decir, sobre todo en el caso de los manejos más genocidas de la pandemia, más de argunistas sociales de la pandemia, más de los negocios, negocios de negocios, y nada de la salud, nadie puede decir que, si el proceso en Estados Unidos se profundice, eso no también nos deje, no golpee en forma durísima a tipos como Bolsonaro. Entonces, se abren acá toda una serie de definiciones, que eventualmente es muy difícil de definir hasta el final, que hay que ver su desarrollo, pero que van todos exactamente al mismo lugar, que es posiblemente, posiblemente, yo no puedo definirlo del todo, porque nos faltan elementos de sensibilidad más directas, pero que posiblemente configure un ascenso, la lucha que hace en Estados Unidos, más importante hace varias décadas, y que obviamente tenía antecedentes, tenía antecedentes en el movimiento, la reactivación del movimiento de color, del Black Lives Matter, hace cuatro o cinco años, tenía antecedentes, y tiene antecedentes, en lo que se expresa en las encuestas, de todo un sector enorme de la juventud, que simpatiza más con la palabra socialismo, de capitalismo, la propia campaña de Sanders, amén de la propia, de la cobardía también de Sanders, que termina bajándose, yendo por dentro del Partido Demócrata, y apoyando a Biden, pero más allá de él, digamos, lo que expresó por la base, por la juventud, o sea, hay, digamos, toda una serie de elementos, que también es muy importante, que además y amén de la opresión racial, que en Estados Unidos la palabra socialismo, que siempre tuvo tanta mala reputación, empieza a cobrar peso en la juventud, son como datos muy, muy profundos del mundo que viene. Esa es un poco la primera cuestión, es una rebelión histórica, es una revuelta histórica, todos los días se producen acontecimientos, ayer, bueno, uno mira la televisión, o sea, estuve mirando la CNN, o sea, que obviamente son obamistas, anti-Trump, pero vos ponen la CNN, y bueno, ayer había una movilización en Washington, en contra de un general confederado, digamos, patiado abajo una estatua, ahí cerca de la Casa Blanca, o sea, todos los días te entrega la pantalla televisiva, grajea revolucionaria, después lo voy a retomar, pero entonces es evidente que es una cosa profunda, o las estatuas, lo de desfinanciar la policía, son todos fenómenos que hablan de una profundidad, que nos permiten poner el termómetro en la cuestión. Eso es número uno. Número dos tiene que ver con las causas de la rebelión. Eso, digamos, la violencia, digamos, la trinidad, esclavismo, segregacionismo, racismo, que hoy día es más bien racismo, pero estructural, como dicen los propios analistas en Estados Unidos, ha producido circunstancias, digamos, oleadas de rebeldía, de motines, de estallidos históricamente, y también produce muchas veces acontecimientos en los cuales no hay consecuencias, no estalla todo. ¿Está bien? Evidentemente, para que esto haya estallado en rebelión popular, tiene que haber una serie de causas muy profundas, operantes por atrás. ¿Está bien? La primera causa, ya la nombramos, pero es importante entenderlo, la primera causa es la pandemia. No es lo mismo la pandemia, o sea, los gobiernos son todos capitalistas, la pandemia, lo hemos explicado en la jornada del pensamiento socialista, no es un acontecimiento puramente natural, sino social, se ha producido, se ha generado, en la interfase entre producción en masa de alimentos, sin ningún control sanitario, al lado de megalópolis, de masas, ciudades masivas, entonces, se expande el contagio internacionalmente, pero no, también el desastre del sistema sanitario, pero, no en todos los casos, los gobiernos, de alguna manera, se animan a ser tan genocidas, como en Estados Unidos. En el caso argentino, obviamente el gobierno, no se anima a hacer eso, más allá de toda su orfandad, de su desorden, etcétera, está bien, de sus días y venidas, de sus concesiones que decían a manos los empresarios, etcétera, no es lo mismo, digamos, evidentemente, había, o se expresaban, otras relaciones de fuerza en Estados Unidos, para que Estados Unidos, la principal potencia mundial, tenga el bochorno de tener 120.000 muertos, en este momento, y había una lista marxista interesante de Estados Unidos que decía que el Black Lives Matter se podía traducir también en la vida de todos los trabajadores, la mujer y la juventud, importa. Que había un elemento antirracista, pero también en el levantamiento popular hay un elemento de levantamiento contra el desprecio profundo de la clase capitalista norteamericana de la población. El desprecio de un tratamiento genocida de la pandemia. ¿Está bien? No sé si, no se puede decir si me entienden porque están todos al otro lado de la cámara, o sea, es un embole esto, pero bueno, en fin, o sea, hay una cosa como de empatía, de sensibilidad, por supuesto, con el tema racista, obvio, en todas personas con sensibilidad, un asesinato con la rodilla transmitido en directo, que además el método, la rodilla, es un método que también le tocó a otros muchachos negros dos años antes porque es un método institucional, el asfixio con la rodilla en el cuello, etcétera, en directo, obviamente, pero además, es un levantamiento contra el desprecio de la clase capitalista por la salud pública, por la salud de la población. Y, obviamente, que, junto con eso, es una respuesta al movimiento de masas, al gobierno del zángano de Trump, o sea, zángano en el sentido de hiperreaccionario, impune, en el sentido de, este, propagar políticas de división entre los de abajo, de odio, de resentimiento social, que, digamos, de, este, también, de, obviamente, de argunismo social, etcétera, pero que, usted no sé si todos se imaginan, la prédica de Trump es divisiva, pero no solamente divisiva a nivel de la burguesía, que la burguesía se queja de que es divisiva, es divisiva entre los de abajo, es divisiva entre la población blanca, ex trabajadores, despedidos, etcétera, que le echan la culpa a los extranjeros, es divisiva con los latinos, a los cuales no se quiere permitir que los dreamers, que son los chicos nacidos en Estados Unidos, perihijos inmigrantes, puedan tener la ciudadanía, porque son los, se entiende los que nos quitan el trabajo, es divisiva en relación a la población negra, y la rebelión popular, el opuesto, es unir, es unir, es solidaria, es la unidad, la solidaridad entre los de abajo, frente a las políticas divisivas, entonces, también, la rebelión popular es una respuesta al reaccionarismo del gobierno, este, entonces, hay una serie de condiciones que han producido, o sea, no se produce la rebelión popular de todos los días, sobre todo, hay que ver bien si esto es una rebelión popular, o es una mera revuelta, eso no sabemos hasta dónde va a seguir, pero cuanto más profunda sea, es porque las causas que la han detonado son más profundas, está bien, entonces vos tenés, lo de la pandemia, posiblemente para el público argentino, sea más difícil de entender del todo, posiblemente para el público brasilero, que igual no sé si nos están mirando por el tema del idioma, que ayer se pasó la cota de 50.000 muertos, sea más fácil de entender, o para el público en Italia, ¿se entiende?, para aquellos públicos que han visto los enterramientos en cementerios, la gente de fosas CNN, o sea, el desprecio en acción, ¿está bien?, entonces, es la pandemia sin lugar a dudas, como elemento condicionante, y como conmoción, como conmoción histórica, que la burguesía puede ser que en determinado, y con algunos filósofos de bajo nivel, creyera que entonces lo único que se viene es un mundo con más control social, cibernético, etc., a las personas tipo modelo china, o puede ser que se venga un mundo de rebeldía y rebelión y revolución contra semejantes circunstancias, entonces, tenés la pandemia, tenés la respuesta al giro reaccionario de Trump entre las causas, y también tenemos la crisis económica, que solamente, porque se me hace larguísima la charla, que solamente podemos hablar de uno o dos fenómenos, voy a hablar solamente de uno, que es el despido en masa, está bien, en Estados Unidos son 40 millones de personas que han pedido, creo que lo comentamos en la charla pasada, que han pedido seguro desempleo, pero además yo hice unos números, pero ahora se va a hacer muy engorroso, sabemos, creo que todos internacionalmente, la crisis económica se aplica de manera todavía más feroz y se quiere sobre la juventud, las cifras en todos los casos, claro, en Estados Unidos son la cifra de la juventud más la cifra de la población negra, en todos los casos la pandemia y la crisis económica, digamos, sanitariamente son la población negra, porque la población joven siente menos efectos por ahora del coronavirus, pero del punto de vista de la epidemia laboral o de la pandemia laboral mundial, la juventud tiene un impacto muy grande. también ahí hay una crisis en desarrollo que todavía no deshaga en los alcances, el desarrollo de la crisis económica internacional que está por detrás también, hay una cosa medio simpática tomada por el lado simpático, que yo leí algunas declaraciones de gente joven despedida que dicen bueno, estamos al pedo, vamos a la movilización, dejame joder, ya está, corta la gocha, estamos acá, hay mucho tiempo libre, también se combinan otros elementos, igual lo dije también, que es cuando, bueno, cuando llega un poco el verano, etcétera, más allá de todo el tema sanitario, un poco de salir, entonces, bueno, todos esos elementos, digamos, no es casual, la conmoción social, sanitaria, económica, que ha producido la pandemia y la crisis económica, son los que pueden explicar, son los que explican, sumándole a todas las injusticias acumuladas, sumándole a todas las injusticias acumuladas, son los elementos que explican, este, digamos, la, este, la explosión, siempre, o sea, también, ahí volvés a los procesos históricos, siempre tiene una fase de acumulación, obviamente que en Estados Unidos después lo voy a tomar hay cantidad, digamos, es heavy el país, las relaciones de opresión y explotación son tremendas en Estados Unidos y la acumulación inercial de, digamos, de injusticias es inmensa, pero para que la acumulación inercial de injusticias, de opresión, de desigualdad, de maltrato, de represión, etc., se traduzca en la reglón popular, tiene que haber un conjunto de elementos y acá hay una cosa que enseña que educa para perspectivas internacionales para los próximos meses, aunque nada es mecánico, que es guay si vos, digamos, administras la pandemia de manera genocida, si administras la pandemia de manera genocida, si cedés demasiado la presión de los empresarios, es un dato político ese, además de lo sanitario, tenés una imagen que es Estados Unidos, entonces, bueno, ese elemento es un, digamos, es obvio que no hay manera de separar las frustraciones, los temores, las dificultades, las injusticias, la acumulación de problemas de arrastre sumado a la pandemia para la explosión de la rebelión popular. Entonces, bueno, ese es el segundo elemento. El tercer elemento es son dos cosas, todos los tres definiciones, no muy largo. Primero, que es así más profundo, que es que el capitalismo tiende a sumar una totalidad de cuestionamientos como fenómeno internacional. O sea, nosotros venimos de hace unos años, incluso cuando asumió Trump, de una tendencia internacional de movimiento de mujeres, ¿está bien? Que un cuestionamiento, obviamente, por izquierda, relaciones de opresión de la mujer internacional, con el paro mundial de mujeres, etcétera, ¿no? Todo lo que ya sabemos, ¿está bien? Y que tenía un elemento por la vía de cuestionar el patriarcado, una institución, ¿está bien? Que es con natural también al sistema de explotación, tiene un elemento de cuestionar el capitalismo, capitalismo patriarcal. Después, en los últimos años, sumamos también otra cara, que es la cara del problema de la destrucción capitalista de la naturaleza. Es otra cara, la totalidad capitalista, o sea, cuestionaste, ¿se entiende? Otro elemento, o sea, otra totalidad, porque el movimiento de mujeres es un elemento político, internacional, de totalización, empezó a emerger otro movimiento, otra totalidad, que es el problema de la naturaleza y la destrucción capitalista de la naturaleza. Y ahora subamos otro elemento, voy a nombrar otro más, subamos otro elemento que es, porque no es casual, por supuesto, impacta más en los países imperialistas, porque han sido los países esclavistas, aunque Brasil también fue un país esclavista y no es un país imperialista, ¿está bien? Pero sumaste otro elemento estructural que es el racismo estructural y la condena a la esclavitud y sus símbolos. Esos elementos, esos elementos que además son internacionalistas, capaz que no tienen tiempo de desarrollar, porque dan lugar a luchas internacionales, dan lugar a una sensibilidad que atraviesa los países, las fronteras, son elementos todos que exceden lo meramente reivindicativo, lo meramente sindical, son elementos tipo político. Esa es una cosa importante, profunda. Se agrega un elemento más, y después hay una carencia, obvio, el elemento más que se agrega es que tiende a quedarse también cierto movimiento internacional de la juventud precarizada, que por ejemplo en este momento, porque, o sea, el proceso de arreglación popular de Estados Unidos ataña un poco a todos los sectores sociales, a los trabajadores, etcétera, pero tiene un componente juvenil, ¿está bien? Y tiene un componente juvenil, tiene un componente del movimiento negro, y tiene un componente de juventud precarizada, y también hay como una especie de, si quieren, si capaz exagero un poco, con una tendencia a cuestionar la precarización laboral de la juventud de manera más global, más internacional, no es casual que ahora el primero de julio va a haber un paro internacional de aplicaciones, que, está bien, no hay, no es que va a haber un paro general internacional por el salario, todavía, se entiende, por todos los trabajadores, ni que hay una conciencia internacionalista de toda la casa obrera, eso no, eso es mucho más difícil, y en las generaciones más grandes es mucho más difícil, después para ese abstracto cualquier medida de lucha internacional, etcétera, pero que haya un paro internacional en las aplicaciones es interesante, con lo cual, lo que también estamos viendo es que es una combinación de fenómenos donde hay una especie de tendencia a la radicalización de la juventud y a la emergencia internacionalista de movimientos de lucha que tienden, tienden, sin ser del todo consecuentes, a cuestionar el capitalismo. Ahí, obviamente, ¿cuál es el elemento que es más difícil y la clase trabajadora como tal, la clase obrera como tal es más difícil, la clase obrera sindicalizada o no sindicalizada, etcétera, digamos, la clase obrera ya más grande, con familia, con hijos, etcétera, que está más presa de las condiciones de explotación, más presa del reino de la necesidad, más presa de llevar el salario a la casa al otro día, etcétera, ahí es más difícil y eso sigue siendo una dificultad. No estamos viendo todavía un ascenso mundial de la clase obrera, ¿está bien? No es, en ese sentido, todavía no se parece a los 70, en el sentido que el centro sean las ocupaciones de fábrica, las movilizaciones obreras radicalizadas, huelgas generales, generales, de laborales, estilo Bayo Francés, todavía eso no es así, pero es significativo que la rebelión popular sea vehículo de una serie de procesos de radicalización de la juventud y la juventud trabajadora y del movimiento de mujeres y del movimiento ecológico y del movimiento contra la opresión de la población de color, digamos, es significativo que son elementos que se suman a una dinámica internacional anticapitalista, si se quiere, todavía muy mediatizada, con un montón de ingenuidad, de estelarañas, obviamente, no es todavía una ola revolucionaria mundial, pero es una cosa que no para, que no para el fenómeno internacional de las reuniones populares que en su momento había comenzado en América Latina a comienzos de los años 2000, luego se diluyó un poco, por supuesto, el capitalismo continúa, continuó, luego vino la primavera de los países árabes, también se diluyó, hubo golpes reaccionarios, contrarreaccionarios, etcétera, estuvieron, ¿cómo se llama?, los movimientos Occupy Wall Street, también, etcétera, los indignados, etcétera, pero el año pasado la región popular dio la vuelta al mundo y terminó en Estados Unidos, entonces, es como que, ya lo hemos dicho también, para que quede clara idea, espero que me puedan seguir bien, como conviven dos tendencias muy polarizadas, pero las dos se sostienen, porque si vos lees a los filósofos que creen en general, incluso de izquierda, todo, la única tendencia que se ve de la polarización es la reaccionaria, que está, está presente y si se quiere hay más conciencia en determinados sectores burgueses que tienen que imponer más derrotas a las masas, pero eso convive con otra tendencia, que no se corta, que tiene continuidad, que tiene permanencia y que se profundiza a la rebelión popular, entonces, es interesante esa cuestión porque, en fin, te da una, o sea, habla de que hay dos procesos en desarrollo y una eventual radicalización, eso de la eventual radicalización me lleva al problema, a la cuarta cuestión que son las imágenes revolucionarias que nos está devolviendo la rebelión popular en Estados Unidos. Hay dos, tres cosas que son significativas, eventualmente todavía más significativas para nosotros, quizás, que tenemos la mayor parte de la corriente obviamente fuera de Estados Unidos, pero bueno, es muy significativo el debate de la policía, independientemente que no debieras concentrarse solo ahí el debate, está bien, porque si se concentra solo ahí es muy reformista, pero es significativo como tal que el debate se concentre en la institución, en las instituciones represivas por antonomasia, digamos, en condiciones civiles, digamos, por fuera del ejército o en el caso de Estados Unidos, en la Argentina no hay eso, que es la Guardia Nacional, ¿está bien? Hay varias cosas, me llamó la atención la siguiente, la miro a cámara y que me está acompañando, me llamó mucho la atención que un activista dice, una cosa que habla en relaciones de fuerza, en relación a la policía, dice, por primera vez en décadas en las movilizaciones fuimos más que la policía. Es una cosa profunda, porque uno en general no lo piensa así, viniendo a la militancia en Argentina o eventualmente viniendo a la militancia en Francia, por ejemplo, que también tenemos compañera corriente y yo conozco bastante, la lucha de clases en Francia, no así Brasil en la última etapa, en general los que nos movilizamos somos más que la policía, o sea, la policía tiene, obvio, tiene gases, tiene balas, tiene balas de goma, te pega, tiene hidrante, te saca, eventualmente o no, como en la jornada de diciembre de Argentina, pero en general los que nos movilizamos somos más. Ahora, ¿qué pasa cuando la policía, además de tener todo eso que tiene la policía habitualmente en Argentina o en Francia, es más cantidad que vos? Eso no es, quizás, para un militante revolucionario o trojista argentino o francés, no es tan, es una pregunta que ni se hace, ¿está bien? Pero cuando vos sistemáticamente a lo largo de décadas tenés más canas que movilizados, es otra cosa la relación de fuerzas, ¿entiendes? Me llamó mucho la atención en algunos artículos que decían, no, sentía mucho, o sea, traía mucho más que los milicos, o sea, compañeros, no sé si lo que me están mirando y compañeras, si entienden que eso establece una relación de fuerza desde el punto de vista material, más allá que porque los milicos te reprimen, te tiran balas de goma, te vas a reenvolver, etcétera, pero sí es muy masiva la movilización, ahí vienen datos como la división de la burguesía yanqui, si conviene reprimir o no, conviene el toque de queda, ¿se entiende? También, el desafío al toque de queda, que sí, ocurrió en Chile, genial, Chile extraordinario, pero es Chile, compañeros, o sea, desafío al toque de queda en Estados Unidos, que larga el toque de queda y más sale gente a la calle, aunque después la movilización se hizo más pacífica, etcétera, no es que todo eso no actúa, son cosas profundas de la lucha de clases, de la lucha de clases y de la lucha de calles, y de la lucha de calles, cosas profundas, son relaciones de fuerza que no tienen representación, entonces, eventualmente se agotan ahí y hace falta representación política, partido, etcétera, y conciencia, pero la lucha de calles establece una relación de fuerza, ¿está bien? Y esa relación de fuerza hasta en cosas muy sencillas, por primera vez en años eran más que los milicos, eso es significativo, después todo el debate de la policía, yo no recuerdo, por ejemplo, en Argentina, que hemos pasado por varias reuniones populares, ninguna discusión real, más allá del troquismo, sobre no financiar la policía o disolver la policía, incluso acá, en una corriente del troquismo, en la Argentina, hablan de los sindicatos, formar sindicatos de policía que lo más de derecha y lo más fascista que hay, porque lo que defienden a Derek Chauvin y todos los vecinos de gente de color de Estados Unidos son los sindicatos policiales, que es una porquería, no sirve para nada esa consigna, es de derecha, no son trabajadores de la cara, no es trabajador, son represores. Ahora, otra discusión es la disolución de la policía y otra imagen rebustránea es la confraternización, porque la confraternización, que a veces los compañeros y compañeras no entienden, en condición de arreglón popular, divide y desmoraliza y debilita a la fuerza policial o la Guardia Nacional. Entonces, son imágenes, o sea, los policías que, sí, algunos lo hacen porque son chantas, otros no, es más compleja la lucha de clases. Está en la tradición rebustionaria de la rebustión rusa de la confraternización. Entonces, son discusiones que no son secundarias, más allá de que uno, es muy difícil evaluar, porque las instituciones de Estados Unidos para nosotros son instituciones demasiado grandes, demasiado establecidas, es muy difícil evaluar el grado hasta dónde llega, hasta dónde no llega, y además hay una ley demócrata para vaciar de continuo la reivindicación con dos, tres cosas que son secundarias, totalmente anodinas, pero bueno, son imágenes rebustionarias. Después hay otra imagen rebustionaria también, que es el tema de las estatuas. Tirar, eso es una cosa también importante, es tirar abajo de las estatuas te está diciendo que la historia no está escrita, que la historia no está escrita, ¿está bien? Uno va y ve yo que sé, la estatua, no sé, no quiero decir ninguna cosa que ofenda a nadie, pero no sé, ve la estatua, yo que sé, de roca, ¿está bien? Y siempre está ahí, no sé, no sé si atiraban abajo o no, creo que no la sacaron, ahí está llegando en el caso argentino a Plaza de Mayo, o en el caso brasileño los bandeirantes, que eran los tipos de esto que masacraban a la población original y negra, y explotaban a los negros en Brasil, y la ves toda la vida y bueno, ya está, la tenés como naturalizada, ahora, y las estatuas marcan representación en el mundo de la conciencia de la gente, del público en general, de la población en general, es una estatua que es, ¿está bien? En general, todos los homenajes, no hay estatuas en todo el mundo, a Marx, Eng, Galenín, Trotsky, los mártires de Chicago, o sea, la compañera, como se llama, del caso del, ¿cómo era la fábrica del movimiento de mujeres en Estados Unidos? O sea, cuando fue la jornada de ocho horas, el asesinato, o yo qué sé, o a Rosa Parks, alguna debe haber en Estados Unidos, obvio, pero si ustedes preguntan fuera de Estados Unidos quién es Rosa Parks, ¿se entiende? No, hay estatuas, yo qué sé, hay estatuas, incluso yo conozco en París, te desestatuas, o sea, te desestatuas a los estadistas burgueses y los burgueses, ¿se entiende? Tirar abajo las estatuas de los esclavistas es súper profundo, plantea una reescritura de la historia, ¿está bien? Incluso hay un debate en Estados Unidos que también refleja una cosa profunda, que es que hay un cuestionamiento para quitar de la grilla a lo que el viento se llevó, que es una película, yo no la he visto, un clásico, pero que es una película que se homenaje a los confederados del sur, además hay, creo que hay 1.100 estatuas, 1.500 estatuas en Estados Unidos sobre los confederados del sur, ¿está bien? Ahora, y hay toda una serie de fuerzas reaccionarias, racistas, suprematistas que las defienden, pero lo de las estatuas, que esa parte a los pueblos segundos en Bélgica, que era un gran, evidentemente, un gran esclavista en el Congo, incluso a Churchill, que es una institución en Inglaterra por segunda guerra mundial, pero que era un recontra racista y un fanático antivolchevique, esa no la tiraban abajo, la mancharon. Pero lo que está, lo de las estatuas es re profundo, o sea, está diciendo, no, acá la historia está mal escrita y es una cosa importante como una alerta a los capitalistas y a los que se creen vencedores de que la lucha sigue, o sea, la lucha no termina, mientras que hay lucha de clase no se sabe bien, exactamente, aunque ellos parecen, digamos, las clases dominantes parecen que escriben la historia oficial, en realidad la historia no está escrita, no se terminó de escribir. Entonces, bueno, ese elemento es un elemento son imágenes que nos devuelve la rebelión popular. Bueno, para ir avanzando tengo tres o cuatro cosas más. Una cuestión muy importante, muy muy importante, estructural, tiene que ver con entender un poco cómo es, cómo lo puedo decir para que se me entienda, los países imperialistas imperialistas son países donde, la misma cosa que rompe con el sentido común, los sectores oprimidos eventualmente, no es exactamente así, pero a ver, o sea, las relaciones de opresión y explotación en un país imperialista son pesadas, son pesadas, son terribles, son muy profundas. Estados Unidos es la principal potencia imperialista de los últimos cien años, ahora hay que ver qué pasa con China, etc., no voy a entrar en eso, tiene la burguesía yanqui, poderosísima, o sea, es como que es un país imperialista, colonialista, hacia afuera de Estados Unidos y hacia adentro de Estados Unidos también. la situación de sometimiento colonial, que lo pongan entre comillas igual, para que me entiendan, es más compleja que la mera situación de asalariado explotado. Asalariado explotado, el capitalista le afana, le estruja su trabajo, se lo afana, es explotado, si vive en un país que no hay una dictadura totalitaria, saliendo de la fábrica, formalmente tiene derechos. Un compañero o compañera de color que está en su propio país como si fuera una colonia, además de ser super explotado de lo peor, sale del trabajo y en los hechos reales no tiene ningún derecho. Ustedes se imaginan en una situación colonial hay explotación y también hay dominio militar de la población. ¿Se entiende? Bueno, dicho de manera un poco extrapolada para que se me entienda y porque no estamos sin público, es como que la población de color en Estados Unidos, que aunque al mismo tiempo hoy día se identifica como el país es una cosa contradictoria y compleja, profunda, vive una situación de colonial, para decirlo de alguna manera. Vive una situación de explotación multiplicado por la opresión. Vive una situación de opresión multiplicado por la opresión. El color de piel y la ubicación de clase, hay una nota muy interesante en Mony Review, los ubica en la última escala social, pero además los hace pasibles de un trato bestial, hay toda una historia, yo creo que se me entienda el concepto un poco, es como que al problema de clase se le suman elementos de estratificación, se suman dos, sobre todo la población de color, aunque también le ocurre a la población latina, en cierto modo, que no es exactamente igual, y también por supuesto han sufrido cachetazos y masacres y linchamientos los trabajadores blancos, está bien, pero en el caso particular, digamos, nosotros tuvimos primero la esclavitud, que hubo una conquista histórica que fue abolida después de la guerra civil norteamericana o a su final en 1865, después tuvimos, que no tengo tiempo de desarrollar, lo que se llamó la segregación, está bien, que fue leyes establecidas sobre todo en el sur de Estados Unidos pero también en el norte de segregación, que una hipocresía decían unidos en la diferencia, o sea, como unidos en la diferencia, estábamos muy bien unidos, todos los hombres blancos podían ir sentados en los autobuses y las mujeres de color tenían que ir al fondo y si había un hombre blanco parado tenían que parar y dejar el lugar, o sea, muy unidos no estaban y después que se derrota la ley de segregación racial explícitas con la lucha de los derechos civiles de los años 60, viene, digamos, continúa este elemento de racismo estructural que es muy funcional a la clase dominante que es una discriminación endémica por el color de piel, una discriminación social y política e ideológica por el color de piel, pero además hay otro problema que no sé si lo puedo explicar, haber sido esclavo y venir de una condición de esclavitud después de segregación, en tu amor propio, en tu autoestima, en tu autodeterminación es muy duro, no es fácil sobreponerte, sobre todo si esas relaciones perviven, es sobreponerte a otra determinación más, porque ahí yo leí justo hoy, estaba leyendo un libro que es, ahora no me voy a acordar el nombre, sobre Estados Unidos, que es muy lindo, que es una historia desde abajo, la otra historia de Estados Unidos, si me acuerdo el nombre se los digo el autor, que decía que una persona, un compañero o compañera de color que decía que se sentía infectado, o sea, se sentía como una persona infectada, porque es como estoy infectado que no puedo sentarme al lado de un blanco, ¿se entiende? O sea, imagínense que el problema de la opresión nacional, racial, no es una raza, por no importa, la opresión nacional, racial, aunque no es una raza, es simplemente color de piel, multiplica, o sea, tenés que sobreponerte a más elementos adversos, ¿está bien? Entonces, en Estados Unidos, digamos, los debates estratégicos, a men de que, además la burguesía ha utilizado eso para dividir, es como en un país latinoamericano, cuando nosotros sabemos en Argentina que viene un compañero paraguayo, un compañero boliviano, a quitarnos el trabajo, digamos, supuestamente, o en Costa Rica, Centroamérica, que viene un nicaragüense, un nica, o en caso Francia, que viene un magrebí, etcétera, a men de que eso ha servido para dividir a la clase obrera, o sea, vos tenés en Estados Unidos tres componentes, digamos, nacionales, porque es más correcto que raciales, tres componentes nacionales que es la población, digamos, los trabajadores blancos, los trabajadores de color, y trabajadoras de color, o negros, y los latinos, ¿está bien? esos tres componentes, la burguesía ha maniobrado históricamente para dividir, y cómo es, cómo divide, el blanco es explotado, y hay sectores de trabajadores blancos, extraordinarios, bla, bla, por supuesto, más bien que sí, y hay un sector más atrasado, explotado por Trump, por ejemplo, la población negra, bueno, lo que vemos, el racismo estructural, y la población latina es una persona que no tiene, inestable, que no tiene derechos, que vive medio escondida, o sea, solamente una parte tiene derecho a ciudadanía, y la otra parte está a escondidas en el país, entonces, yo conozco mucho Centroamérica, o sea, entonces, cuando una persona, por ejemplo, de Honduras, va a Estados Unidos, como está ilegal, durante 20 años, no puede volver a su país, pero entonces, en Estados Unidos, vive como ilegal, y eso es algo que tampoco conocemos todos los países, conocemos otras cosas, conocemos Bolívar, la opresión, la opresión originaria, por supuesto que sí, conocemos otra forma de opresión, pero esta forma de opresión particular tiene su especificidad, que es la clase obrera blanca, educada en resentimiento racial, la clase trabajadora negra, educada en la esclavitud, y la clase trabajadora latina, que en general está en oscuro, está ilegal, y entonces tiene un freno terrible. Entonces, bueno, la cuestión es que eso hace una estructura de clases, o sea, la combinación del problema nacional y el problema de clase más complejo y más rico, como si fuera también el problema de la mujer, que también combina el elemento de opresión de la mujer con el problema de la doble, triple opresión o explotación con el tema trabajadora, está bien, pero además, si uno lo aprecia en Estados Unidos, es pesado, porque es Estados Unidos, son capas geológicas de superexplotación y opresión nacional, está bien, como relaciones sociales profundas, está bien, que están inscriptas, digamos, en la vida, en el cuerpo de la gente, está bien, por supuesto que al mismo tiempo generan luchas tremendas, hermosas, o sea, luchas históricas, está bien, un ejemplo, acá no quería dejármelo ir, pero no me puedo guardar el autor, que pone el ejemplo de una redada sobre la población negra en el año 62, en pleno auge de los derechos civiles en Estados Unidos, que es toda una historia que se hace larguísimo contar acá, y había, eran tan masivas esas movilizaciones que empezaban a ir a la movilización chicos, chicos, chicos y chicas, chicas, muy chiquitos, entonces estaba sentado el sargento o el jefe de policía anotando el nombre a 100 personas que habían detenido y de repente se le para un nenito de 8 años y el tipo le pregunta vos cómo te llamás y el nenito responde libertad, 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 está buenísimo, el nenito de 8 años dice yo me llamo libertad, o sea, es hermoso, pero muestra también lo profundo de la cosa, ¿se entiende? ¿Cómo te llama? Libertad, una palabra importante que a veces en el marxismo perdemos de vista, el par igualdad, libertad, la dialéctica entre ambos conceptos, pero este nenito le dijo, claro, extraordinario, capaz que se llamaba, yo qué sé, Michael Jackson, yo qué sé, pero no, el tipo del pibito le dice yo me llamo libertad, tomá para vos, entonces bueno, en fin, ese problema también es difícil transmitírselos, pero como que las relaciones de explotación y opresión en un país imperialista, sobre todo en un país imperialista como Estados Unidos, son pesadas, son relaciones estructurales pesadas, el régimen político es pesado, tiene mucha estabilidad, etcétera, son difíciles de sacudir, requieren luchas históricas como las que estamos viviendo, como las que han vivido siempre, como, es como un manual de decir, sí, las conquistas se obtienen con la lucha, porque si no, ni en pedo una conquista, o sea, es así, es un manual de Estados Unidos y en realidad, aunque no tengo tiempo de hablar de todo, hay una tradición de la lucha de clases en Estados Unidos, del movimiento de mujeres, de la clase obrera, inmensa, que después se pierde, porque hubo 40 años sin ascenso, pero bueno, te lleva de vuelta la misma idea que si esto significa un renacimiento a lucha de clases anticapitalista y eventualmente socialista de Estados Unidos, es histórico, es profundísimo, hay que ver hasta dónde llega. Bien, después hay unas cuestiones que son dos, tres cuestiones más y termino. Hay cuestiones de tipo estratégico-políticas evidentes, los demócratas son una lacra, es el otro partido del imperialismo, el gobierno Obama es la gran figura demócrata porque Biden es un don nadie, digamos, incluso tratan de que salga poco en la tele para que no tapa a Biden, Biden no tuvo mejor idea que salir del garage de su casa que estuvo dos meses encerrado, hacer declaraciones pidiendo que la policía dispiare a los pies y no al pecho a los manifestantes, toda la orientación del partido demócrata lleva a todas las elecciones, todas las elecciones con el agravante, primero que hay una reunión popular y entonces en realidad habría que orientarse a echar a Trump con la movilización popular directa y no en las elecciones, es una maniobra clásica, con el agravante además de que Sanders hizo una campaña súper pobre, que además hizo una campaña por adentro del partido demócrata, que además hizo una campaña por adentro del partido demócrata que es una vía muerta, la mayor parte de la juventud no fue a votar porque no considera el partido demócrata como, que la juventud es una votante de Sanders, no considera el partido demócrata como vehículo para transformación social, entonces en fin, tenemos la dificultad siguiente, la rebelión popular o la revuelta, la quema de estatuas, el defund de police, todos esos fenómenos son muy ricos, pero también es muy grande la orientación de llevar todo al terreno electoral y para cómo este año de la elección, entonces, también hasta digamos, un impeachment, que además es un impeachment demócrata fraudulento, hubo un montón de cosas de los demócratas así desagradables, por ejemplo, separar las movilizaciones pacíficas de las movilizaciones, criminalizar las movilizaciones más radicalizadas, que sí, o sea, hay montones de autores negros así en la historia, en la tradición de la izquierda y del movimiento negro muy interesante, montones de autores y de dirigentes políticos respondiendo que la violencia de los de abajo no es más que respuesta de la violencia de los de arriba, los discursos que conocemos de Michael Mekis en ese sentido, asesinado en el 65, pero también una última fase de radicalización incluso de, ¿cómo se llama? del otro dirigente color, Michael Luther King, que asesinado en el 68, que se había radicalizado contra la guerra de Estados Unidos y que había dicho que su discurso había sido muy lindo pero muy ingenuo en el 63 en la marcha de los hombres etcétera a Washington que eran hombres nada más y que además estaba proponiendo hacer una movilización de pobres, de trabajadores pobres de todos los colores a Washington, bueno, lo matan, pero en fin, la gran dificultad es que el mecanismo, digamos, la red institucional en Estados Unidos es muy grande, es difícil de comprender quizás para países como los nuestros, sobre todo los países latinoamericanos, Argentina, que la dialéctica Plaza Palacio es mucho más dinámica, que hubo una reunión popular de argentinazo, que se vayan todos en el 2001, etcétera, las instituciones son muy pesadas, entonces ahí tenés un problema que es llevar todo al terreno electoral. Después tenés también el problema de que las corrientes, incluso de izquierda, como los DCA, Social Democrats of America, que tienen un elemento progresivo de agrupar a todo un sector de la juventud con ideas socialistas, es ultra reformista, ultra reformista, o sea, entonces, yo qué sé, las declaraciones de Ocasio Cortés y Lana Omar y todo, fueron horribles, esa realidad, no fueron declaraciones de defensa incondicional de la movilización, sino fueron todo, no, bueno, la violencia no, bla, bla, o sea, obvio, cuando la cosa está estable, aparecen por la izquierda y el público que las vota es progresivo, más allá del reformismo de ellas, pero cuando se corre para la izquierda se queda a la derecha, o sea, ni hagas de Sanders, que estuvo desaparecido en acción, casi no hizo declaraciones durante el proceso que está en contra de desfinanciar, de desfinanciar, no hablemos de abolir la policía, está bien, este, entonces, este, en fin, en Estados Unidos obviamente hay una serie de problemas estratégicos vinculados históricamente a la dificultad de construir un tercer partido, un partido obrero, un partido de trabajadores y a la construcción de corrientes marxistas revolucionarias, acá tienen dos problemas, el problema de clase y el problema del reformismo, que son dos cosas, se entiende, que no son exactamente las mismas, el problema de clase es dividir partidos patronales de los republicanos de un partido de trabajadores, ese es el problema de clase, el problema revolucionario es si es todo del parlamento, 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 o los parlamentos están bien, pues es una táctica y la vía de la transformación social es la lucha de clase directa, esas dos clivajes en Estados Unidos son muy difíciles, pero también son muy difíciles para que me entiendan, no porque no haya habido luchas revolucionarias, está bien, la lucha de los martes de Chicago fue expresión de un ascenso de la Casa Obrera norteamericana a fin del siglo XIX revolucionario, pero te masacran, o sea, es muy dura la lucha de clases, no la voy a hacer tan lunga porque es demasiado largo esto. Bueno, entonces, esas cuestiones estratégicas, nadie me dice exactamente cuánto voy, pero bueno, me estoy acercando a la hora y capaz que por acá por las redes es un poco largo, pero bueno, entonces, hay varias cuestiones digamos estratégicas planteadas, en lo inmediato el desvío electoral y, desde el punto de vista estratégico, el problema de construir un tercer partido independiente y corrientes revolucionarias, no solamente digamos reformistas. Bien, después, un par de cosas más. La primera es que nosotros desde la corriente de la corriente de la corriente de la corriente internacional teniendo en cuenta el proceso de reglón popular en Estados Unidos, estando participando en las movilizaciones en Francia que ha habido en esos últimos días hermosas, digamos, de la población magrebí, toda una serie de movilizaciones las últimas semanas, también participamos en el caso de Barcelona, teniendo también nuestros compañeros y compañeras en pleno desarrollo en Brasil, en Centroamérica, etcétera, nos da la impresión de que es muy grande el fenómeno que está emergiendo, pero no tiene ningún tipo de ámbito de representación internacional. Hay que ver si se profundiza, si se profundiza, la idea nuestra es que deberíamos poder, junto a otras fuerzas de la izquierda y movimientos en lucha, poder convocar algo así como una conferencia internacional anticapitalista que dé algún punto de reunión entre las corrientes de la izquierda revolucionaria y los movimientos de lucha. Por ahí apareció una cosa así medio que es una chantada, que es una especie de internacional progresista entre Sanders que capituló Demócatas, Varoufakis, que después se quejó pero que capituló junto con cuando entregaron la lucha contra el FMI al tema de la deuda en Grecia, etcétera, pero obviamente eso es cualquier cosa es reformismo puro y aparte berreta digamos sin ninguna potencialidad pero hay una especie de vacancia o vacío de un ámbito en el cual podamos procesar la maduración política de las discusiones entre las corrientes revolucionarias y los movimientos de lucha. Hay una cosa ahí que hay un vacío porque venimos de una etapa difícil una etapa muy rica de recomienzo de la experiencia histórica por el mismo tiempo difícil de acumulación de relanzamiento de nuevas corrientes del trotskismo como es el caso nuestro del terrorismo barbario o sea una situación de reinicio de la experiencia histórica de cierre de la experiencia histórica anterior con la caída del muro de Berlín de crisis incluso de las corrientes del trotskismo de la segunda posguerra y de lanzamiento de balances etcétera y de lanzamiento de nuevas corrientes socialistas revolucionarias en el caso nuestro del terrorismo barbario a partir más o menos de los años 2000 hay que hacer confluir esas dos cosas las corrientes revolucionarias que tienen vitalidad y los que quieran participar con un programa mínimo anticapitalista y los movimientos de lucha que vienen del terreno real de la lucha que no no necesariamente son obviamente no son trotskistas etcétera porque tiene que haber algún espacio donde eso confluya eso todavía no hemos escuchado mucho que se haya dicho estamos muy acabados de acontecimientos y esas cosas ocurren cuando hay procesos reales cuando hay procesos que se sostienen pero bueno el tema del movimiento negro el tema del movimiento de mujeres el tema de la juventud el tema de color hay una tendencia creciente a movimientos y hay una vacancia de un ámbito de un espacio común internacional nosotros empezamos a propagandizar hoy esa idea recién a propagandizarla no somos ingenios sabemos que no es fácil sabemos que depende un poquito más del proceso mismo que ningún ámbito de regrupamiento ninguna instancia o sea PIMI internacional segundo internacional tercer etcétera ninguna cosa surgió digamos como algo de probeta sino como un laboratorio sino un fenómeno real pero bueno este tema es que de alguna manera hay que poder unir las corrientes revolucionarias que representamos una especie de una trayectoria histórica acumulada digamos del marxismo el marxismo revolucionario el trotskismo etcétera y las experiencias nuevas que han surgido que hay todo tipo de debates yo no tengo tiempo de entrar en todo pero hay por supuesto las corrientes que tienen más la tradición del marxismo revolucionario son las minoritarias o sea hay más corrientes tipo one single issue que es un solo elemento solo el tema de color o solo el tema mujer o sea temas parciales hay todo tipo de reformismo hay autonomismo hay corrientes también anarquistas está bien o sea pero bueno el tema es como encontrar un ámbito donde procesar una experiencia eso en realidad lo que nos preocupa con cualquier formulación que podamos hacer que por ahora quizás esta conferencia internacional anticapitalista es ver si hay un ámbito más global donde se puedan procesar las experiencias por supuesto con una delimitación clara con el reformismo anticapitalista y digamos revolucionario en sentido general está bien este después bueno este un poco un poco por ahí está también el tema de la yo hice un poco la propaganda que me parece importante los próximos días el paro internacional de repartidores que hay que ver eso cómo sale y bueno y también quiero aprovechar un poco esta instancia que hace unos pocos días se cumplió aniversario de fallecimiento de nuestro compañero Alejandro en Francia construyendo la corriente SOB que venimos construyendo así con mucho esfuerzo y mucho entusiasmo y bueno queríamos aprovechar también este o quería yo aprovechar un poco este marco como para homenajearlo también a Ale que bueno que aportó obviamente su gran arena y que es y era expresión de las nuevas generaciones entonces bueno aprovechar esta oportunidad que encima tenemos un poco toda la militancia acá para reivindicar lo que es la tarea internacionalista porque este un poco en Ale pero para transmitirles unas dos ideas más este que es un poco así la la el internacionalismo significa lo opuesto a la estrechez de miras en la casa obrera y también en la militancia o sea el mundo es enorme es muy rico y la revolución es una es un evento global de la casa trabajadora movimiento mujeres que es la juventud y se viste de muchos colores de muchos idiomas internacionalmente y la mirada internacional siempre te saca del exclusivismo o del atraso o de la cosa chiquita o de la estrechez de miras y bueno eso en el caso de Ale o de otros compañeros que digamos es apasionante a te de internacional porque también es dura porque es un grupo más chico o sea obvio tiene sus dos canas entonces bueno reivindicar un poco nosotros estamos haciendo también esta charla esta iniciativa como parte de un esfuerzo de construcción internacional nos parece fundamental la construcción internacional crece la dinámica a la lucha de clases que se hace internacionalista aunque en algunos sectores la clase obrera es duro pero crece crece esa dinámica entonces bueno también la corriente de los sanismos de Arbar y estas charlas buscan alentar esa dinámica de lucha de clases internacional así que bueno yo hasta acá la intervención agradezco mucho si hay algunas preguntas y eso las vamos a escuchar o tratar de responder así que bueno muchas gracias buenísimo muy buenas cosas si hay bastantes preguntas ok perfecto mejor algunas ya las fuiste respondiendo en el cierre así que yo te voy a leer algunas ok toma un poquito de agüita dale y bueno vamos viendo lo primero que preguntan es por ahí para profundizar un poco en relación a la policía si entonces que análisis haces o que opinión te merece este sector de la policía que no acata órdenes que no reprimió a los manifestantes y que sumo a eso que opinas acerca del movimiento abolish the police ok la policía es una institución yo he estudiado o sea no puedo mentirles o sea estoy también corriendo he estudiado distintas etapas de mi vida militante de Estados Unidos pero tampoco soy especialista este o sea la policía es una mierda o sea es una mierda con un presupuesto inmenso o sea la policía argentina también es una mierda todo es una mierda pero no es lo mismo se entiende el presupuesto que se tiene yo estuve viendo ahí propuestas de financiamiento de la policía o sea los presupuestos son colosales de Estados Unidos Estados Unidos tiene un PBI de no se nos lo pone ni decírselo para que se me entienda de 20 de 20 billones o sea el PBI de Estados Unidos es un tercio del PBI mundial el PBI mundial son 60 billones de dólares el PBI de Estados Unidos son más o menos 20 billones de dólares o sea tengan en cuenta que Argentina tiene un PBI de 380 mil millones de dólares o sea imagínense la comparación está bien el presupuesto de la policía yo estuve viendo por ahí hay presupuesto creo que la policía de Los Ángeles tiene un presupuesto anual de 4 mil millones de dólares la policía de Los Ángeles o sea de una ciudad de Estados Unidos importante no hablen de Nueva York que tiene el presupuesto mayor no sé cuánto es no hablamos de Chicago no hablamos de Washington no hablamos de San Francisco también puede ser que se me escape de otra ciudad de las grandes ciudades Los Ángeles es una ciudad muy importante con mucha tradición de rebeldía tiene 4 mil millones de dólares de presupuesto anual es delirante 4 mil millones de dólares de presupuesto anual se entiende es una cosa entonces le querían quitar 400 millones de dólares 400 millones de dólares o sea esa institución que además es parte de lo que Hollywood vende al mundo yo no sé exactamente en Estados Unidos cómo es pero es parte de las representaciones del mundo la policía etcétera entonces y un poco todo lo que hemos leído todos es que la policía tiene una o sea la sabemos de todas las policías pero las relaciones de clase y de opresión son más brutales o sea la policía tiene como dos orígenes la policía uno el origen histórico porque tampoco Estados Unidos es un país tan nuevo tan viejo digamos en el sentido independencia en 1776 etcétera en el sur la policía tenía la tradición de esto es interesante esto la policía surge con aquellas bandas que iban a cazar negros que se escapaban para llevarlos de vuelta a las plantations digamos a las grandes ¿se entiende? la tifunda del sur esclavizados en el sur ¿está bien? que además hay tres componentes en el norte la policía brutalmente represiva con la clase obrera blanca y también negra brutalmente represiva se parece a esas cosas del capital de Marx donde el Estado es el que disciplina a los ex campesinos futuros obreros en las ciudades a los supuestamente vagos que hay pena de muerte para robar pan de la vitrina para que vayan al trabajo asalariado que hay todo un capítulo de Marx en el capital y aparte es conocido Foucault en vigilar de castigar agarra lo mismo bla 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 ¿está bien? pero tiene ese origen histórico y además hay otra cuestión en Estados Unidos hay muchísima tradición de paramilitarismo el Ku Klux Klan en el año 1924 tenía 4 millones de integrantes localización fascista 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 asesino hay tradición de linchamiento o sea esa es la tradición de la policía o sea toda la policía ha sido una mierda pero no toda la policía tiene esa tradición ¿se entiende? se parece la policía de Stalin no sé o sea KGB no sé está bien o GPU las grandes purgas o sea es así es país imperialista entonces cualquier cosa que vos cuestionen a la institución policial es profundo es medio endémico también o sea vos te enfrentás con una institución muy pertrechada con mucho presupuesto etcétera el movimiento ¿cómo se llamaba? Abolish sí no sé exactamente las características pero ya que abolish me simpatiza o sea obvio no sé por ejemplo Minneapolis en el consejo liberante porque todo muy mediado igual es progresivo aparentemente votó disolver no sé exactamente en qué departamento en qué área votó disolver la policía y estableció una especie de policía comunitaria bueno policía comunitaria es otra cosa o sea si eso fuera así etcétera el país es muy grande hay que ver capaz que se cansa la gente a las dos semanas y chau igual ojo en Estados Unidos hay traición comunitaria por ejemplo en el alto en Bolivia hay policía comunitaria ni siquiera hace falta policía porque en realidad está bien en el alto no sé si seguramente mucha gente que me está mirando yo estuve muchas veces en Bolivia y milité bastante en Bolivia digamos acompañé muchas movilizaciones en el alto es una zona de un millón de habitantes por la zona originaria donde no hay policía y en general la policía no entra pero vos vas caminando en el alto y hay todos muñequitos colgados muñequitos cuerpo natural así colgados y lo que te está diciendo hay lo que hay es una especie de policía comunitaria si vos no jodés a la comunidad y te portás bien no pasa nada ahora si vos robás la policía comunitaria que compite con la policía del Estado te puede llegar a colgar pero esa policía es los sobre todo los oprimidos no es la policía del Estado boliviano ahí conviven dos Estados ¿entiendes? bueno estoy capaz de hacer un delirio cósmico de Estados Unidos yo que sé o sea una policía comunitaria depende que se hable por comunitaria y quien sea la policía que no es una policía desarmada etcétera también se dice que en Seattle en el proceso de movilización hubo zonas liberadas por la juventud ¿cuánto pueden durar? no sé o sea ¿se entiende? obviamente hay un gran sentimiento contra la policía pero bueno cuestionar la policía cuestionar la policía es la siguiente profundidad es cuestionar una de las instituciones represivas por antonomasia y además supone montar una institución un doble una institución alternativa si es que se hace porque al mismo tiempo ojo en los trabajadores es más complejo toda la discusión porque al mismo tiempo como individuo trabajador sufren los afanos no es fácil la discusión no es tan abolir la policía listo tocamos la corneta no es así es más complejo aunque hay que abolirla pero tenés que también para abolir también hay que lograr convencer de autocuidarse de formar instituciones comunitarias que establejan determinado tipo de disciplina social bueno eso reacciona la policía bien seguimos bueno acá preguntan porque vos hablaste de las movilizaciones pacíficas sí lo tomaste un poco acá lo que preguntan es ¿qué opinás acerca de el argumento de que si las movilizaciones no son pacíficas el movimiento pierde validez? ah bueno el movimiento o sea el tema es el siguiente no pierde ninguna validez y nosotros defendemos incondicionalmente todas las movilizaciones obviamente que el problema no es ni el pacifismo por sí mismo ni la violencia por sí misma sino es la masificación de la lucha y en realidad es una superación de ambas cosas porque es una lucha que se masifica y que adquiere radicalidad para poder construir revoluciones digamos de alguna manera lo que pasa es que o sea la movilización viene como viene o sea la movilización todo lo que es el ataque demócrata y reformista a los violentos es reaccionario porque todo eso o sea la movilización sobre todo es una reunión popular es espontánea no es organizada etcétera se traduce en marchas pacíficas y marchas violentas que cuestionan el derecho de propiedad que hay el saqueo que obvio que se enfrentan a la policía nosotros no hacemos tampoco ideología de eso en el sentido de que necesitamos no solamente que sean marchas masivas sino que una cosa de la cual casi no hablamos que es que entre la lucha de la clase obrera o sea los lugares de trabajo las fábricas con paro con piquete de huelga etcétera con ocupación todo eso no hay hay que entender de que todo este ciclo de rebelión popular en general ocurre de la frontera de la fábrica para afuera no para adentro se entiende o sea es una dificultad son más bien territoriales callejeros y no laborales los procesos eso es una dificultad entendamos que sean territoriales callejeros pero también laborales y fabriles porque entonces vos tenés se entiende entonces rechazamos la criminalización tampoco hacemos ninguna apología de digamos de entendemos las las acciones que hacen radicalizadas sobre todo los sectores más jóvenes o más oprimidos etcétera tampoco hacemos apología de eso necesitamos que la movilización sea masiva que haya huella general que participe la casa obrera por ejemplo Mike Davis una nota que leí que es un conocido marxista especialista en estudio urbano etcétera de Estados Unidos dice que durante la pandemia antes de la rebelión popular en Estados Unidos había habido 350 incidentes laborales fabriles o laborales en lugar de trabajo fabriles creo bajo la pandemia seguramente exigiendo condiciones sanitarias etcétera este bueno es un poco eso este defendemos las movilizaciones y en todo caso la pelea nuestra es porque se masifiquen porque entren en las fábricas y porque en ese contexto se radicalicen digamos pero bueno al mismo tiempo esa radicalidad es una radicalidad organizada por ejemplo si siguieran los enfrentamientos y siguieran los toques de queda se te plantearía un poco el tema autodefensa está bien este que además bueno eso justamente no leí no leí tanto porque aparte el movimiento negro tenía una impronta muy grande religiosa era muy progresivo igual o es progresivo pero bueno de cualquier manera entonces era no violento entonces y no o sea no radical en ese sentido pero bueno necesitamos una especie de combinación de masividad y radicalidad que eso no es tan sencillo requiere organización también bueno hablaste de la clase obrera así que respondiste la siguiente pregunta pasamos a la otra que preguntan si existe alguna relación entre la rebelión antirracista y el fallo judicial a favor de los trabajadores LSTB totalmente que acaba de ganar si si se me escapó totalmente lo tenía en la estructura no hay una relación completa o sea incluso un compañero nuestro que yo aprecio mucho compañero César en Rosario hizo una nota y hablaba no me acuerdo cuál consigna que unía Black's Life o sea había una consigna que unía los dos reclamos es un fallo histórico contra la discriminación laboral contra la discriminación laboral para mí si por fuera del contexto de la rebelión popular incluso Trump dijo voy a estar obligado a convivir con esto está bien es una bueno uno puede decir bueno la rebelión popular que deja bueno deja conquistas deja conquistas va dejando conquistas incluso si no podemos llegar abajo a Trump incluso si no podemos anticipar que va a pasar etcétera en la ola la rebelión popular deja conquistas y es una conquista enorme o sea la conquista de por supuesto ojo ojo al pucho hay mucho que va entre la ley entre el derecho y el hecho ojo al pucho o sea entre el derecho y el hecho hay una dificultad no es que vos o sea conquistás un derecho es una palanca para tu lucha y tu movilización pero no es que automáticamente o sea es una gran conquista y hay que utilizarla pero muchas veces estás obligado igual utilizando esa conquista que tenés ese derecho en la lucha extra parlamentaria para hacerlo valer entonces no es tan mecánico pero sin duda es una gran conquista y bueno me parece que el compañero había contado Stonewell surgió a partir de un reclamo que aparte de una persona gay de color ¿no? algo así de la persecución policial ajá ok perfecto pero bueno en fin es una conquista es evidente eso bueno pasamos preguntan ¿cuál es la importancia de la construcción de un tercer partido de independencia de clase en Estados Unidos? ok bueno a ver la cosa es la siguiente para entender un poco Estados Unidos hay que entender hay que entender dos cosas uno es la violencia con la burguesía ha actuado sobre la población sobre los trabajadores en general blancos y negros para evitar este todo tipo de organización independiente y todo tipo o sea te masacran históricamente te masacran o sea a ver compañero o sea ¿por qué los martes de Chicago de Estados Unidos? o sea ¿por qué el día de los trabajadores de Estados Unidos? ¿por qué el día de la mujer trabajadora de Estados Unidos? o sea ¿se entiende? te masacran te masacran y al mismo tiempo junto con eso brutal muy represivo tienen los dos partidos del régimen que se entiende o sea en particular hay una cosa que dicen que el partido demócrata es un cementerio de movimientos sociales porque todos los movimientos sociales terminan yendo al partido demócrata porque fuera del partido demócrata hace mucho frío y somos muy poquitos y el partido demócrata te vacía te pasiviza tus reclamos te los vacía entonces el problema de que la casa trabajadora tenga un partido propio una casa trabajadora además tan poderosa materialmente como en Estados Unidos no es cualquier cosa tan poderosa materialmente ha sido una historia histórica hay antecedentes hay mucha tradición socialista de Estados Unidos Eugene Debs fue dirigente fue candidato a presidente del partido socialista que llegó a tener mucho renombre en Estados Unidos en las primeras dos décadas del siglo XX era dirigente ferroviario fue candidato a presidente cinco veces en una elección que no recuerdo si era de 1912 sacó el 6% de los votos estuvo preso creo durante la estuvo preso por las huevas ferroviarias estuvo preso durante la primera guerra mundial etcétera después bueno era grande falleció etcétera pero bueno hay muchísima tradición de lucha en Estados Unidos hay tradición del trotskismo tradición fundacional en los años los años 30 con Social Workers Party Partido Socialista de los Trabajadores como ruptura del estadounidismo hay tradición de la distinta corriente del trotskismo en los años 60 etcétera pero no es fácil construir partido independiente en Estados Unidos no es fácil por el peso de la institucionalidad y por la idea ese tipo fuera del partido demócrata no hay vida como si fuera Argentina pero no tuvo ese peso en Argentina fuera del peronismo no hay nada si había corrientes socialistas nacionales oportunistas en el peronismo pero nos construimos afuera y nos construimos o sea somos corrientes general de vanguardia etcétera pero importante bueno pero también por una cosa que a veces por la represión por la represión feroz porque Argentina y otros países hemos vivido dictaduras pero también hemos vivido momentos de conquistas democráticas etcétera Estados Unidos sistemáticamente han masacrado a las autoridades independientes sistemáticamente es un país imperialista imperialista por ejemplo cuando fue el movimiento negro hay tres muertes o sea mataron a Malcolm X mataron a Luther King y mataron al dirigente de la Pantera Negra o sea los masacraron los siguieron los infiltraron y los masacraron a los 22 años no me acuerdo ahora el nombre en el 69 claro te descabezas o sea es un estado muy es un país imperialista entonces la importancia lo que pasa es que ahora hay otras condiciones en la rebelión popular hay la emergencia de toda una juventud es un buen momento sin tener digamos desesperación electoralista digamos porque si no o sea es un momento como para empezar a plantear hay toda una discusión si un partido un movimiento o qué pero independiente es muy importante una tercera digamos una tercera opción pero tiene que ser fuera del partido democrata no adentro del partido democrata tiene que construirse por fuera porque el partido democrata después te deglute como se lo deglute entre dos pancitos a Bernie Sanders así bueno estamos ahí ya estamos ya estamos estamos con las preguntas ok bueno si hay algo más que vos quieras si estoy pensando en realidad este me parece que no o sea es muy difícil porque bueno no están acá todos los compañeros y compañeras reafirmaría una o dos ideas la importancia histórica de la rebelión y el hecho que sea una inflexión izquierda en medio de la pandemia la pandemia sigue no va a terminar es una porquería que como que mete lo desarrollo en cámara lenta está bien un fenómeno internacional pero es significativo un poco lo que dije al principio que en cuanto sale un poco el sol y hace un poco más de calor aunque la pandemia así explota la rebelión popular y eso es significativo entonces por la dinámica digamos entonces es un dato es un acontecimiento histórico muy muy importante eso para remarcar eso uno dos que hay que tratar de hacer un esfuerzo para entender sobre todo en país digamos o sea entender el clivaje color clase que es bien complejo y entender lo que lo que digamos que la importancia que tiene aunque ya ocurrió yo como oleadas históricas la importancia que tiene que esas capas tectónicas se muevan está bien este nada y bueno insistir en el problema de este es igual un planteo así un poco general todavía pero insistir en el planteo de este conferencia internacional anticapitalista en la medida que estos fenómenos siguen desarrollando y que nada este digamos es para jóvenes generaciones militantes es una etapa hermosa porque se hagan un montón de cosas me da la impresión de que estamos en una especie de hay una tendencia de la inflexión histórica hubo un gran retroceso en los 90 que venía de antes con la caída del muro de Berlín hubo elementos de una recuperación a partir de los años 2000 pero ahora esa recuperación continúa ese reinicio de la experiencia histórica continúa entonces bueno es como que o sea intuitivamente les digo las tendencias a la polarización y a una lucha de clases más rica parecen confirmarse todo el tiempo más allá que eso al mismo tiempo viene combinado con más con una lucha de clases madura más madura es así pero bueno eso también genera organizaciones revolucionarias partidos hay que construir partidos hay que construir organizaciones militantes porque si querés el problema que hay por supuesto es un problema que no es fácil más fácil decirlo que hacerlo pero uno de los grandes problemas que hay en Estados Unidos es que no hay partidos revolucionarios y es muy difícil hacer síntesis sin corrientes revolucionarias entonces bueno donde tenemos la suerte digamos de tener organizaciones militantes revolucionarias etcétera la responsabilidad es triple o cuádruple en el sentido de que es digamos importantísimo construir en el caso de Argentina el trojismo tiene mucha tradición más allá de las diferencias en las corrientes en el caso de Brasil hay todo un esfuerzo hay todo un desafío de reconstrucción Francia también un desafío de reconstrucción Estados Unidos hay un desafío de fundación o de refundación pero bueno un poco estamos así como que hay un reinicio de la experiencia histórica y ese es el labor en el que estamos y de ahí para arriba digamos va a haber la dinámica más radicalizada pero para arriba digamos y no para abajo así que bueno hasta acá llegué este bueno muchas gracias Roberto por compartir esta charla les agradecemos a todos y a todas que se sumaron a través de nuestras redes por supuesto dejamos la invitación a que nos sigan a través de nuestras redes sociales donde vamos a seguir compartiendo artículos de opinión análisis políticos teóricos y bueno nos volveremos a encontrar en el próximo encuentro virtual hasta luego ok